FE No puedo mentir. Alguna vez dije que, en esta vida, es cuestión de fe. Si tú quieres caminar, ¡a su lado! Y eso es muy cierto. El karma lo sigue a uno, en el momento menos esperado. Es algo que platiqué con Jesucristo. Pidiendo de favor que llegue a esta vida de juventud. Porque cuando esté en la edad adulta, quiero descansar sin preocupaciones. Sin temer que le debo algo a esta vida prestada. Sangre que recorre la cruz. Sangre que limpiaré con agua bautismal. Sangre que será purificada y santificada. Sangre de Cristo que beberé de su cáliz. Fe que me acompaña todos los días al sonreírle a mi reflejo extranjero. Seguiré las palabras de Plutarco. Amigo, realmente no me preocupa si estoy muriendo o no. Ya que si muero, estaré con Dios. Y si vivo, Dios estará conmigo. Palabras que llenan de fe las palmas. Palabras que destellan luz. Palabras para depositar en una hermosa canción. Fe que me acompaña todos los días al sonreírle a mi reflejo extranjero. Palabras que desture